Bueno, Fatu, hubiese sido una lástima quedarse con las manos vacías. Menos mal que por lo menos sobre el final llegó el gol del empate. Sí, hubiese sido injusto. Ellos solamente tuvieron uno o dos en el primer tiempo. Y no mucho más. Nosotros la verdad que los fuimos a buscar siempre, intentamos. Hay cosas por mejorar, seguro. Pero si a algo no se le puede reprochar a este equipo, la actitud. Y las ganas de ir a buscar el partido y a poner el pecho, ¿no? Entonces, la verdad que no es lo que queríamos. Queríamos ganar, pero bueno, sirve para seguir sumando. ¿Te quedás conforme al menos por cómo se dio el partido con el punto? ¿O crees que no, que era ganable? Acá no tenemos que hacer fuerte y tenemos que conseguir siempre los tres puntos. Pero bueno, por cómo se dio, bueno. Cuando no se puede ganar, es importante no perder. Recibiste un homenaje antes de que arranque el partido. 150 partidos con la camiseta central. No es poca cosa. No, la verdad que es muy lindo, muy lindo con la familia. Hay que seguir por más. No, no, no. Es lindo poder jugar acá en este club que quiero, que amo, que me dio todo. Y que yo me entrego por completo. Salgan o no salgan las cosas. Yo me entrego a cada partido. Así que nada, ojalá que vengan muchos partidos más y que sigan haciendo las cosas bien. ¿Qué tenés para decirme de la gente que explotó el gigante una vez más? Es que no es nada nuevo. Nosotros sabemos que acá siempre la gente nos apoya. Y creo que también el empate fue gracias a ellos, ¿no? Que siempre sostuvo al equipo en el momento donde todavía no encontramos el circuito de paz y todo. Y siempre tirando para adelante, siempre apoyando. Entonces, bueno, ellos son jugadores más que acá no tenemos que hacer. Muchas gracias, Fatú. Por favor, nos vemos. Gracias.